¡Hola! ¿Qué tal, niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Me quité el cubrebocas y lo voy a guardar en una bolsita. Espero que tengan muchas ganas de aprender porque el día de hoy nos toca la asignatura Conocimiento del Medio, con el tema Midiendo el Mundo 2. Y la maestra Rosalba nos tiene preparada una clase muy especial. Vamos a darle la bienvenida. Maestra Rosalba. ¿Hola? ¡Hola! Bienvenida. Qué gusto tenerla aquí en Aprende en Casa 2. Gracias. Hola, niñas y niños. Bueno, en esta clase vamos a aprender, o los niños van a aprender, a comparar su estatura utilizando objetos que tienen en su casa. Y para esto necesitamos algunos materiales. Recuerden tener siempre a la mano su libro del conocimiento del medio en la página número 14. La vamos a ocupar para realizar esta actividad. Y también vamos a necesitar, si recuerdan ustedes, que tenemos unidades de medidas no convencionales. Por ejemplo, una cuchara, una cuchara más grande y algo muy especial. Una agujeta, se la pueden quitar a sus zapatos, no pasa nada. Un lápiz, un color y una libreta para anotar todo lo que estamos realizando. Vamos a empezar. ¿Están listas y listos? Vamos a empezar. Pongan mucha atención. Alex, ¿ya te has preguntado alguna vez por qué la ropa que utilizamos con el paso del tiempo ya no nos queda igual? Seguramente ustedes también se han hecho esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa que a veces nuestro suéter nos quedaba por acá y ya nos queda aquí? Sí, estamos creciendo. Muy bien, incluso a veces los pantalones ya no nos quedan igual y dicen que nos quedan de brincacharcos, ¿verdad? Y de esa manera estamos notando que nuestro cuerpo le está pasando algo diferente, está cambiando. O podemos ver igual a nuestros compañeros y compañeras que antes eran más bajitos y ahora son... Más grandes. Más grandes, más altos. Así es, esto es lo que vamos a aprender por qué cambia nuestro cuerpo. Porque un suéter, como tú mencionabas, antes nos quedaba largo y ahora nos queda... Corto. Muy corto. Y una forma de comparar o de ver cuánto hemos crecido las personas es compararlo y utilizar una unidad de medida. Recuerden, en la clase anterior utilizamos unidades de medida no convencionales. Para esta clase vamos a hacer lo mismo, niñas y niños. Por eso les pedimos que tuvieran en esta clase su agujeta. Vamos a invitar a los niños y a las niñas que pidan permiso a su mamá y a su papá o a alguien de su familia para que puedan ellos marcarse en la pared cuánto han crecido. Incluso a veces nuestros familiares, desde que somos pequeñitos hasta que vamos creciendo, van haciendo marquitas en la pared. Pero ustedes le van a pedir permiso en casa a su familia para poder hacerlo, porque vamos a hacer una marca de su estatura, pero con un lápiz para que después puedan borrarlo y que no nos vayan a regañar. Así es. Y vamos a comparar el tamaño que tienen las niñas y los niños con otros objetos que tienen en casa. Como puede ser un mueble, un refrigerador, una mesa, una silla e incluso puedes atraer a tu perro y medirlo a ver qué tal está más pequeño que tú o más grande. No creo, ¿verdad? Pero vamos a hacer comparaciones. ¿Cómo ves, Alexia? Me parece muy divertido. Ustedes en casa también presten mucha atención y diviértanse, porque esta clase es muy especial. Muy bien. Y para empezar, vamos a ver qué tan alta está nuestra amiga Alexia. ¿Qué te parece si te paras aquí en el pizarrón y vamos a utilizar un gis y mides más? Te vas a poner de esta manera y vas a marcar cuánto estás de alta o cuánto has crecido Alexia. ¿Me puedes ayudar? Y ustedes, niñas y niños, recuerden pedir permiso antes de hacer esto. ¿Me están viendo todas y todos? Ahí voy. Recuerda pararte muy derechita o derechito para que sepas exactamente cuánto mides. Ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, muy bien! Recuerden anotar su nombre con mayúscula. Muy bien, Alexia. ¡Ay, sí, está muy bien! Ahora yo me voy a medir. ¿Cómo ves? Muy bien. Vamos. Me voy a medir. Si ustedes pueden observar las marcas que hicimos, todos tenemos estaturas diferentes. Alexia es un poco más alta y yo soy un poco más bajita. Muy bien. Y si trajéramos tal vez a una niña y lo marcáramos en la pared, ella sería un poco más bajita todavía. Más pequeñita, ¿verdad? Más pequeña. Esto es decir que estamos clasificando en altos, medios y bajos. Muy bien. Pero ahora la medida que vamos a tomar es la que realizó Alexia. Vamos a hacer comparaciones de los objetos que tenemos aquí en el aula. Ahora, observen, y que nos pueden servir para comparar si Alexia está más alta, más bajita o media de los objetos. ¿Cómo ven? Entonces voy a borrar mi nombre para que ella realice sus mediciones y ustedes también pueden realizarlo. Vamos a utilizar la tabla que viene en su libro de conocimiento del medio en la página 14. En esta parte de arriba viene el nombre y la estatura. Ustedes pueden hacerlo con cinco objetos, pero si en casita está alguien más que puedan medir, como papá, mamá, tu tía, tu abuelito, quien ustedes tengan, bueno, van a pedirle de favor que les permita medirlos. Entonces serían cinco objetos y dos personas que puedan ayudarlos. ¿Cómo ven? Aquí está la tabla. Entonces vamos a empezar a realizar nuestras mediciones. Perfecto. Estamos listas, listos y muy, muy emocionadas y emocionados. Así, pero antes voy a hacer la tabla porque si no, para registrar. Muy bien, vamos a anotar el objeto y una rayita para realizar dos columnas. Únicamente voy a borrar su nombre de Alexia. Y vamos a anotar la medida. Y ustedes, niñas y niños, recuerden ir anotando sus resultados de las medidas en su libro. Muy bien, Alexia. Vamos a hacer comparaciones. Primero, te voy a pedir que utilices la agujeta. Aquí está mi agujeta. Vamos a medir el alto del mueble naranja. El mueble naranja mide una agujeta y media. Muy bien, vamos a anotar. Mueble naranja, vamos a ponerle una N, mide... ¿Cuánto, Alexia? Una agujeta y media. Una agujeta y media. Muy bien, vamos a realizar otra medición. Pero ahora le vamos a pedir a Alexia que utilice el libro de texto. Y vamos a medir, Alexia, cuánto mide de alto este mueble azul. ¿Cuántos libros de texto medirá el mueble azul? Veamos. Uno. Dos. Dos y medio. Dos y medio. Muy bien. El libro, el mueble azul, el mueble azul, mide... ¿Cuánto, Alexia? Tres libros de texto y medio. Tres libros y medio. Muy bien. Ya llevamos dos objetos. Ahora vamos a utilizar un lápiz y vamos a medir el alto de este mueble amarillo. Muy bien. ¿Están listas y listos? ¿Cuántos lápices medirá de alto este mueble amarillo? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Uy! Muy bien, preciso. Vamos a anotarlo en nuestra tabla. ¿Cuántos lápices medirá de alto este mueble amarillo? ¿Cuántos lápices medirá de alto este mueble amarillo? Mide siete... Siete lápices. Siete lápices. Muy bien. Muy bien, Alexia. Y ustedes, niños, no olviden anotar en su libro de texto los resultados. Muy bien, Alexia. Ahora vamos a utilizar la cuchara y vamos a medir el pizarrón. Pero lo vas a hacer de la manera siguiente. Desde donde empieza el pizarrón hasta el suelo. ¿Listas y listas? Una cuchara. Dos cucharas. Tres cucharas. Cuatro cucharas. Cinco cucharas. Seis cucharas. Siete cucharas. Ocho cucharas. Nueve cucharas. Diez cucharas. Muy bien, Alexia. Vamos a anotarlo ahora en nuestra tabla. La altura del pizarrón al suelo son ocho... Diez cucharas. Oh, diez cucharas. Está bastante alto. Diez cucharas. Muy bien. Nos falta un objeto. Y vamos a escoger... ¿Cuál te gustaría? Uno más pequeñito. ¿Qué te parece este dado? Mira, aquí hay un dado. Perfecto. Vamos a medir cuánto mide de alto y vamos a utilizar las palmas. Muy bien. ¿Recuerdan cómo se mide con una palma? Escondemos el dedo pulgar y utilizamos solo estos cuatro deditos. Vamos a medir lo alto de nuestro dado. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Muy bien. Vamos a anotar en nuestra tabla que el dado mide... ¿Cuántas palmas, Alexia? Tres. Tres palmas. Hemos terminado de realizar las mediciones. Ahora, niñas y niños, vamos a comparar la estatura de Alexia que quedó aquí la marquita y vamos a ver si los objetos son más altos, más bajos o medianos en relación a la estatura de Alexia. Ustedes pueden hacer lo mismo y ver si son más altos, medianos o pequeños en relación con lo que midieron. Les podemos recomendar que también utilicen objetos que puedan mover. Si realizaron su marca como Alexia en la pared, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos recorrer la silla y hacer la marquita, nuestra primera marca. Después pueden utilizar una mesita, la recorren a la pared y realizamos la siguiente marca. Corren, corren, corren por la mascota y le piden que se venga para acá y van a marcar cuánto mide el gato, el perro y si pueden el perico. Muy bien. Y entonces, ya que hicieron las mediciones, bueno, vamos a comparar si están altos, medianos o bajos los objetos en relación a ustedes. Perfecto. Muy bien, Alexia. Entonces, vamos a ver si aprendiste. Vamos a ver. Como los niños, bien listos. Ahora, el mueble naranja. En relación a tu estatura, ¿tú crees que sea alto, mediano o bajo? Este es el mueble naranja. Obsérvalo. Yo creo que el mueble naranja en relación a mi estatura es mediano. Muy bien, mediano. Ahora, nos vamos a ir con el mueble azul, que fue, ¿cuál mueble? El mueble azul, que mide tres libros de texto y medio. Ok. En relación a tu estatura, ¿cómo podrías clasificarlo? Yo creo que el mueble azul en relación a mi estatura es bajo. Es bajo. Muy bien. Continuamos. Ahora, el mueble amarillo en relación a la estatura de Alexia. ¿Puede ser, niños? ¿Recuerden? Alto, mediano o bajo. Observemos. Es mediano, ¿verdad? Muy bien. Mediano. Mediano. Ahora, vamos a comparar otro objeto. En relación a la estatura de Alexia, y que a mí me queda muy alto. Bueno, ¿cómo podemos clasificar el pizarrón en relación a su estatura, Alexia? Veamos. El pizarrón, en relación a mi estatura, es alto. Muy bien. Y tal vez en casa, ustedes, niñas y niños, midieron el refrigerador. Y estoy segura que estuvo alto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos con el último objeto, que fue un dado. Le preguntamos a Alexia, ¿cómo clasifica el dado en relación a su altura? Veamos. En relación a mi estatura, parece que el dado es muy bajo. Muy bien. De esta manera, ustedes, niñas y niños, pueden realizar diferentes comparaciones en relación a su estatura. Recuerden que todos crecemos de manera diferente. Algunos, en relación a la edad que tienen, son muy altos y otros muy bajitos. Pero lo importante es que ustedes aprendan a realizar estas mediciones. ¿Cómo ves, Alexia? Así es, muy divertido, porque se puede poner en práctica de muchas maneras. Puedo ver si mi cama es más alta o chaparrita que un mueblecito que tenga ahí o que un peluche. O a lo mejor yo soy más alta que mi mamá, o a lo mejor soy más bajita que mi hermano. Así es. Y te pedimos que esta tabla la contestes y hagas estas mediciones y le enseñes a alguien de tu casa, de tu familia, para que ellos también aprendan a realizarla. Y les enseñes que hay unidades de medida no convencionales y que no necesitamos tener un metro o una cinta de medir. Podemos utilizar, como hoy aprendimos, esta agujeta. Podemos utilizar una cuchara de la cocina de mamá, de papá o de nuestra familia. Y también podemos utilizar un libro que tienen en casa, su libro de texto. Y como aprendimos en la clase anterior, utilizamos las cuartas, la palma, el codo o vamos a utilizar nuestros pasos para medir el largo de algún lugar. Algo muy interesante que también puedes hacer utilizando estas medidas, estas unidades de medida no convencionales, es utilizar los objetos para saber cuánto mides tú. Por ejemplo, ¿qué te parece, Rosalba, si vamos a checar cuántas cucharas mido yo? Muy bien. Quedamos que aquí está mi medida, ¿verdad? Veamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro cucharas. Cinco. Cinco cucharas. Seis. Cinco y casi seis. Muy bien. Cinco y media cucharas. Entonces ya sé que mi estatura son casi seis cucharas. Lo podemos hacer también con una agujeta. Vamos a hacerlo. ¿Lo intentamos? Claro. Una. Dos. Dos agujetas. Alexia mide dos agujetas. Y podemos comparar, por ejemplo, con el mueble naranja, que mide una agujeta y media. Veamos si es cierto. ¿Qué les parece? El mueble mide una agujeta y media y yo dos agujetas. Es muy divertido, ¿verdad? Recuerda poner en práctica todo lo que aprendes en la clase de hoy en tu casa. Compártelo con tu familia. Esto siempre nos ayuda, ¿verdad, maestra? Claro que sí. Y ahora vamos a pedirles a las niñas y a los niños que le platiquen a sus papás acerca de un cuento. ¿Qué les voy a platicar? Había una vez un pueblito en donde había un señor que vendía telas. Este señor ocupaba cucharas para medir. Él decía que no importaba qué utilizaba para medir o la unidad de medida. Pero los pobladores ya estaban muy enojados. ¿Sabes por qué, Alexia? ¿Por qué? Porque el señor, sin importar que compraba tela o vendía tela a los pobladores, él era muy mañoso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él hacía lo siguiente. Cuando él compraba tela, utilizaba una de estas dos cucharas. Cuando él compraba, estiraba la tela que le llevaban los pobladores y utilizaba la cuchara grande. Él decía, quiero comprarte tres cucharas. Y entonces, muy listo, utilizaba esta cuchara grandotota. Y ponía la cuchara y decía, uno, dos, tres cucharas. Y de este tamaño, él compraba la tela a la gente del pueblo. Pero bien listo. Porque cuando él vendía la tela, utilizaba esta cuchara pequeña. Y vamos a ver qué era lo que hacía. Ponía la tela. Y entonces, él medía una, dos, tres cucharas. Si se dan cuenta, niñas y niños, él decía que él medía con cucharas. Lo que no le decía a los pobladores era que utilizaba cucharas diferentes. Y cuando los pobladores se dieron cuenta de lo que hacía, que cuando a ellos le vendían, les daba un pedazo grandotote. Y cuando ellos le compraban, les daba un pedazo chiquitito por la misma medida. Entonces, se dieron cuenta que era un tramposo. Bueno, lo que nosotros queremos que ustedes piensen y analicen si lo que estaba haciendo este vendedor de telas era correcto o incorrecto. Si estaba bien lo que estaba haciendo, utilizando diferentes unidades de medida no convencionales. ¿Qué podrían hacer ustedes para resolver este conflicto? ¿Para que los pobladores estuvieran conformes con lo que él está haciendo? ¿Qué les parece si lo platican con alguien de su familia lo que les acabo de decir? ¿Y cómo podrían solucionar para que esto no se siga haciendo más grande y que los pobladores no se molesten? ¿Cómo ves, Alexia? Es un cuento muy interesante, maestra Rosalba. Nos hace reflexionar hacia la conducta del vendedor, que es un tramposo, y hacia las unidades de medida no convencionales. ¿Tú qué crees que sea lo correcto? ¿Cómo debería medir el poblador utilizando estas medidas? Muy bien, Alexia, pues hoy aprendimos que podemos comparar nuestra estatura con diferentes objetos y clasificarlos en altos, medianos o bajos, dependiendo del tamaño que nosotros tengamos. ¿Qué les pareció? Divertido, ¿verdad? Se los dije. Muchísimas gracias, maestra Rosalba. Aprendimos mucho. Esto fue Midiendo el Mundo 2. Esperamos si lo hayan disfrutado. No se muevan de su lugar porque continuamos con la siguiente clase aquí en Aprende en Casa 2. Pero antes ha llegado el momento de movernos un poco, así que pónganse de pie. Vamos a movernos. ¿Qué tal, compañeros maestros? En esta ocasión vamos a presentarles una pausa activa, que es un canto acompañado de movimiento y cuyo objetivo principal es favorecer la coordinación en los alumnos. Este canto se llama Me picó. ¿Bien? Vamos a explicar un poquito de qué trata esta secuencia de movimientos acompañadas de un canto. Esta canción, vamos a reclamar primero la canción, dice así. Manos arriba, manos abajo, tengo mucho frío, tengo comezón, el piso está caliente, el chile me picó. Después de este canto, vamos a acompañarlo de un movimiento. Podemos decir, vamos a aplaudir, vamos a correr, vamos a saltar. Eso lo decides tú. ¿Bien? Ahora bien, vamos a acompañarlo con un movimiento por cada frase de la canción. De la siguiente manera. Manos arriba, manos abajo, tengo mucho frío, tengo comezón, el piso está caliente, el chile me picó. Ahora sí, lo acompañamos un movimiento. Aplaudir, 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 aplaudir. Muy bien. Le podemos dar diferentes variantes. Esto con base en lo que el maestro pretenda trabajar. Podemos contribuir en el aspecto transversal al aprendizaje de la lateralidad, por ejemplo. Retomando diferentes direcciones. Podemos decir, aplaudir, marcha avanzando a la derecha, avanzando a la izquierda, después del canto que se propone inicialmente. Esta pausa activa puede tener diferentes variantes, tantas como se te ocurra, compañero docente. Podemos hacer movimientos desplazándonos brevemente en un espacio delimitado. Podemos marchar en su lugar, podemos saltar en su lugar, podemos realizar una gama de movimientos diferentes, siempre y cuando, recordando la recomendación, de no desplazarse en un espacio muy amplio. Esta pausa activa puede ser inclusiva, aterrizada a todo el tipo de población del alumnado que tengamos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Aprende en Casa 2 los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx